Aunque aún no se tiene un reporte oficial de cuántos maestros dejaron de dar clases en el pasado siglo escolar, la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a través de su titular Teodoro Guerra Rodríguez, dio a conocer que a quienes no acudieron a laborarse les descontó. Cuestionado sobre la aplicación de la medida, Guerra Rodríguez dijo no tener reportes de que algunas escuelas pararán clases, pero sí que algunos maestros no asistieron debido a las manifestaciones que se realizaron por la reforma educativa. Puntualizó el titular de la SED que esta medida de descuentos a los maestros que no acudan a laborar se está aplicando si es reportado por los directivos de los planteles educativos o por los supervisores. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.